El equipo ganó, que es lo importante. Yo creo que era lo que más importaba para mí, más allá del rendimiento, de lo que yo pudiera hacer. La verdad, lo asumí con mucha tranquilidad, sabiendo siempre la responsabilidad que tengo dentro del equipo, pero siempre tratando de hacer las cosas simples. Yo pienso que tenemos que comenzar de menos a más y que por suerte, y como lo decía ahora, gracias a Dios, el objetivo principal se cumplió. Pero hoy ya tenemos que estar pensando en el próximo rival, en el partido del sábado frente a Wander. Creo que es un equipo quizá un poco más exigente y nosotros en este momento ya tenemos que estar pensando cómo vamos a asumir ese partido y cómo vamos a buscar la forma de poder seguir ganando. Gracias.